Nathalie, cuéntanos que sabemos que habéis empezado el rodaje de la decimosegunda temporada de La que sabe Cina. ¿Cómo está yendo? Bueno, empezamos el lunes. Bueno, pues ya lleváis unos días. No, no, todavía no hemos empezado. Realmente empezamos a rodar el lunes. ¿Qué estáis? ¿Con lecturas de guiones? Sí, bueno, ya nos hemos reunido y ya estamos trabajando sobre los guiones y, bueno, pues muy contentos de empezar una temporada 12, ¿no? Lo cual es increíble. ¿Empezar una temporada 12 sin haber visto los espectadores todavía a la 11? Efectivamente, bueno, así hay más emoción, yo qué sé. La verdad que eso ya no depende de nosotros, ¿no? Cuéntanos qué vamos a ver de Berta, porque ya hemos visto muchísimas Bertas distintas en todos estos años. En la temporada 11, ¿qué vamos a ver? En la 11, bueno. Porque preguntarte por la 12, ahí hay un salto. Es que no me dejan contar nada. Tengo... ¿De la 12 sí? Tampoco. De la 12 no, ni siquiera lo he podido leer todavía. O sea, he empezado a leer los primeros capítulos, pero no, o sea, es una cosa... Pero bueno, Berta, a mí lo que me gusta de esta serie es que todos los personajes siguen evolucionando, nos seguimos riendo, nos seguimos divirtiendo, me parece increíble y luego es muy bonito acompañar a un personaje durante tanto tiempo, ¿no? Porque quieras o no, el personaje va evolucionando también contigo y ya después de tantos años ya es como que uno tiene una doble vida, ¿no? Uno tiene su vida y la vida de Berta también, ¿no? Entonces, bueno, pues, no sé, muy contenta, muy contenta porque creo que es algo que muy pocas veces se da en un actor, ¿no? Poder estar con un personaje tanto tiempo y poder desarrollarlo, ¿no? Y vivir tantas situaciones al lado de ese personaje. Entonces, me parece un lujo, la verdad. Sí, 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 lo es. Bueno, cuéntanos porque Alberto Caballero ya comentó que la decimosegunda temporada iba a ser la última, por lo menos como la conocemos, que Mirador de Montepinar se iba a acabar. ¿Qué nos puedes contar tú de eso? Bueno, pues, yo creo que Alberto siempre está elucubrando y seguro que, no sé, que va a crear algo a raíz de eso. Sí, parece ser que nos trasladamos, pero sé lo mismo que tú. ¿Puedría ser un spin-off? No creas que tengo más información. ¿Pudría ser un spin-off que no continúe entre los personajes? ¿A ti te gustaría continuar en la serie en lo que derive? Sí, claro. Yo quiero estar con Berta hasta que, bueno, hasta que los creadores lo decidan, hasta que el público lo decida. Sí, creo que es un viaje largo y me gustaría poder acompañar a Berta todo el tiempo que exista. Si cambian los personajes de los... Que le escriban, que la creen, sí. Si cambian los personajes, como ocurrió ya con Aquí no hay quien viva, la que es avecina, ¿qué personaje te gustaría en lo que pueda derivar si no continuara Berta, pero sin Natalie? Ah, no sé, eso es una pregunta demasiado complicada. No sé qué contestarte. Bueno, te voy a preguntar también, tú comentas que te gusta seguir en este barco, pero Antonio Pagudo se ha bajado. ¿Cómo habéis vivido los actores esta baja en el reparto? Bueno, la verdad que... Pues una pena. Una pena porque la verdad que después de 11 años y tanto tiempo juntos jugando y rodando y viviendo tantas experiencias, cualquier compañero que se ha marchado, para mí realmente me ha dado mucha pena, ¿no? De todas maneras... Vamos a echar muchísimo de menos y bueno, pues yo creo que eso son decisiones personales, así que... Y como dices, que tampoco es la primera baja que hay en la serie en tanto tiempo y que la serie se sabe... He habido varias y bueno, pues hechas de menos porque de verdad que después de tantos años uno siente esa conexión con la gente porque hemos vivido muchas cosas, ¿no? Entonces pues estás... A mí me da pena, Pagudo, la verdad, le vamos a echar mucho de menos. Es un actor y una persona increíbles, ¿no? Bueno, ya has demostrado que tú estás muy conectada con Berta, pero en algún momento en todo este tiempo te has planteado tú dejar a que se avecina. No, la verdad que no. Yo no. Yo me tienen que dejar a mí primero.